Vamos a probar el mod El Diluvio, El Exilio Olvidado, que indica que Capacidades mejoradas de cuerpo a cuerpo, velocidad y salto para sorprender y eliminar a tus enemigos Juega como el Flood, ojo, y aplasta a todos aquellos que se interpongan ante ti Atraviesa los cañones nevados de Alpha Halo y experimenta los errores de una infestación de inundaciones de primera mano Encuentra nuevos enemigos Covenant y Sentinel mientras luchas junto a formas Flood mejorados Vale, dificultad sugerida, normal, lo jugaremos en normal, dice que está excelente, pues vamos allá, ¿no? Stop the key from turning, en heroico no, en normal y ya está, a ver, opciones personalización activa para que se vea el diseño del hermano Stop the key from turning Okidoki, somos el Flood, ¿no? Sí, sí, creo que leí que somos el Flood, espera, he traducido bien Bueno, traducido no, porque estaba en español Vale Vale Ok Espero no sea el único humano aquí Espero ser un Flood mamadísimo Exacto Somos un Flood mamadísimo No podemos golpear Vale, no me puedo mover todavía No sé qué dijo Dijo Creo que dijo lo de El título Stop the key from turning Y no, no leí nada más ¿No nos puedo infectar? Jeje Ostras Ah, se me cambió el arma A ver Ah, no, tengo gran asia Ostras, estoy nomadísimo ¿No? Los mato en cero coma Oh, cuando estoy súper herido Ay, mira el punto No mames, qué diseño tan espectacular, eh Por el momento está espectacular No tenemos linterna tampoco Pues obviamente Pero estoy probando Testeando A ver qué Qué opciones tenemos Como Flood O sea, esos Ostras Jeje No puedo ver ni cuánta vida tengo Ni escudos Ni armas Nada Se me olvida que son enemigos Ay, se había convertido Toma Sinceramente no recuerdo Que haya caído Un Una nave del Covenant Un Spirit Pero ya Ya vamos a revisar el Spirit A ver A ver qué onda Lo que sí podemos Verificar es que El daño Que hacemos Es brutal O sea El daño Es Heavy Vale No quiero bajarme Intentar a ver Si podemos Subirnos En la nave Yo creo que perderíamos El tiempo Canción para Iba a decir Canción para hombres Pero después me cancelan Ah, mira que él tiene El diseño del Ghost Ay, yo quiero ese Ghost Ay, ay Ay, marines Ostras A ver Ya lo mataron Se imaginan Que yo pueda hacer Una Spora Flood A decir Infecta a cualquiera Mira, mira el diseño Ostras Está espectacular El diseño Algo que Halo Infinite No pudo hacer Pero bueno Vale Objetivo completado Procede a la instalación ¿No? O sea El mod Por el momento Me parece Súper realista O sea Para hacer Un Para hacer Flood Me parece Súper bien hecho Con eso Me refiero A realista Cinemática Goti Ok La pregunta es ¿Quién los mató? Ahorita aparece Un Una nave Estas Que son como Terminales ¿No? Se me olvidó El nombre No El gran ¿Qué? El grande Y el mecánico El grande Y el mecánico Me falta una palabra Sé que no se alcanza a ver Se me olvidó El grande Y el mecánico Ostras No es usted Ahí está Así es Señoras y señores Damas y caballeros Esta es como La misión Del inquisidor O sea Similar Toma A tu gas Perfecto Perfecto Nada es que Estar del bando Y los flot Es Casi me pegué La granada Estar del bando Y los flot Es Un poquito Fácil ¿Qué cosa me disparó Así? ¿Eso? ¿Eso dispara Como un tanque? ¿Eso dispara Como un tanque? Nah Es que eso es como Una torreta Bueno ya avanzó Eso es como Una torreta automática Pero Pero disparar Es el cañón Puedo saltarme Esto ¿No? Vale No me dice que nada De limpieza Nada de eso Son los enemigos Común y corrientes Ah no me tiraste Si me pide limpieza ¿Verdad? Exacto Vale pues A limpiar ¿No? O Al no ser Que nos podamos Meter por debajo Mira Creo que ya se puso verde No Se pierdo Vamos a destruir el raid Vale Los hunters También como que Un poquito Debiluchos ¿No? Podría meter el ghost Y hacer la trampa Bueno no la trampa Sino el truquito De Llegarme el ghost Conmigo Pero La idea es que probemos El mapa Como si fuéramos Un flood Inútil Bueno un flood Un poquito inteligente Un poco Habilidoso Lo llamaría yo Toma 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 Y mato de una Osea mato de un De un manotazo Eso ni el jefe maestro Ay Ay Estoy pisco Mira ahora si es canon Porque Ahora si es canon Porque ya tengo El rifle Que utilizan los flood A ver Para cuando el jefe Para cuando me enfrento Con el jefe No puede ser Se me acaba la munición Será que puedo Con los hunters No 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 puedo Con los hunters ¿Osi? Soy un flood No el jefe maestro Dejémoslos ahí Vale No si Esto tiene que ser Si o si Después del jefe maestro Osea Confirmadísimo Si o si Después del jefe Ay Su puto madre Me asusto Pensé que eran los hunters Que me habían seguido Ahora si veo No veía nada Perfecto Todo infestado Mira un hereje Adiós Adiós hereje En realidad Sería como un jefe Esto es Simplemente Lo de lanzallamas Y la cabeza Es que no No le distingue bien la cabeza Vamos Camaradas Vamos A infestar Toma Y como Como era el botiquín De los flood Toma Toma Pero mira que parece Que tuvieran también Un El arma esta que tengo Pero modificada Claro La rojita Toma Toma Por aquí vi algo No se si Ah vale vale Esas cositas En el suelo Son botiquines Para Los flood Copy that ¿Será que puedo ser Un espora flood? Mi sueño Ser un espora flood Mis pesadillas Ser un ground Igual Si al final Tengo que matarlos Pues los matamos Y ya está ¿No? Tuvo Buenas Hunters Bye bye See you later Alligator Toma Jódete Vamos Vamos Tú puedes Tú eres El flood No cualquier flood Cúrate Cúrate ¿Cómo Cómo harán Estos mods? Hasta ahorita Me pregunto Cómo harán Estos mods Claro que con scripts Y todas esas mamás ¿No? Pero Pero para poner esto También Me gustaría ver un tutorial Cómo hacer mod De Halo C O Halo Anniversary Claro Que por cierto No puedo cambiar De Anniversary A mod Normal Estoy presionando el botón Con el que se cambia Pero no Al parecer Es la misma calidad Gráfica A ver Solo hay muertos ¿Espada? ¿Espada? Ah no No es espada Desde lejos Toma Jodete Toma Oiga Son otros Sentinelas ¿No? Ah creo que son los chiquitos ¿Eso no son como los que dan vida? Como los de Halo 3 Son unos chiquiticos Todos inútiles ¿Qué es eso? Ah ¿Qué es esto? Arañas Arañas explosivas A ver No, no, no ¿Será que se pelean entre ellos? No, no creo Jodete No me he visto Tranqui Aquí de chill No, no, no Que tú explotas Y me envías a la verga No, hijo de puta Tenemos que bajar por acá Entonces El truquito de toda la vida No sirve Pero Baja por acá Si sirve ¿No? Nunca le de la espalda al enemigo Consejo del día Me asusté Yo dije ¿Y eso es Flood? Y se me olvida que soy Flood Por vigésima vez Se me olvida que soy Flood Llevo jugando O sea El título dice Eres Flood Soy Flood Descripción Serás Flood Juego Y se me olvida que soy Flood Mira Eso sí se puede saltar Aprendan Así se salta Buscan un borde Se agachan Y pues no pueden saltar ¿Sí? Porque No lo hacen bien Roquetazo Y padugaza Yo no fui ¿Quién metería un pelicán hasta allá? De por sí apenas se puede meter un banshee Pero un pelicán Un pelicano ¿Qué rango tendré como Flood? Una llave para las reglas de todos Vale, vale, vale El pelicán es Flood Es infectado por los Floods Así llegaron los demás Floods de acá Así fue como llegó La infestación a este lugar ¿No? Joder ¿No tengo más? No puede ser Lo usé mal, ¿no? Ah, se está infectado Se está infectado A ver, a ver Quiero ver en qué se conviene Ah, yo pensé que le iba a convertir Me va a morir, ¿verdad? Me va a morir, ¿verdad? Hablemos Pero sin el Jackal Ahora sí, hablemos A ver Déjame recuperarme Y salgo del escudo Y te doy un golpe de asjo En toda la cabeza Que te mande A dónde está el oráculo, ¿vale? Toma Si, si, no lo iba a resistir Perfecto Perfecto Me llevaré esto Mira, botiquín Botiquín Esos son botiquines De los Floods Ese sí es el Elite Ah, no, no, no Ese tampoco es el Ultra Ese es el blanquito, el Ultra La velocidad es de la esencia La velocidad es de la esencia La velocidad es de la esencia El índex es naturalmente nuestra primera prioridad No podemos activar la instalación de las instalaciones sin el índex Ostra, si yo fuera de esos Elites Alguno de esos Elites Estaría cagadísimo En ese momento Y aún más Si fuera un Grunt O sea, si fuera un Grunt De esos Estaría cagadísimo De miedo Toma Ay, perdón Me, me confundí el escudo Pues sin querer Vamos, vamos, vamos Ataquen Ataquen y yo los observo Esto es cine, señores Bien, bien Nah, Flood God ¿Qué ahora es Defender? No tenemos que activar nada, ¿no? Ah, bueno De hecho, si es blanco En la cinemática salía azul A lo mejor por el casco se distingue Pero No, no, no Cae en cuenta Mira Botiquín Eso es un botiquín Así que vamos a Testear Limpiar el área del Covenant Ojo ¿Un pelicano? ¿Un pelicano nos está esperando? Vale, están mamadísimos Creo que son Ultras Ultras nacionalistas Esos wey no los puedo matar Así sencillamente Tengo un Sankud Enfrente de la pantalla Que me quiere absorber el alma ¿Y esto? ¿Ya me puedo subir? ¿Quién será el Flood Que está piloteando? Flood Eco 4 Me intriga saber Quién es el Flood Que está pilotando Perfecto Y eso Eso sería todo ¿No? Eso sería todo Señores Evitamos que el Covenant Activara El anillo Espectacular Está muy bien O sea Está muy bien hecho el mod No hay nada más Que decir Está Goti Ya saben cómo se llama Stop the key from turning Y ya está Lo encontraré en este No hay nada más